¡Hola gente! Bienvenidos a AcuSports, aquí te enterarás de todas las noticias del fútbol ecuatoriano. Así que te invito a que te suscribas, que es totalmente gratis y nos apoyas mucho a seguir. Si es primera vez que ves uno de nuestros videos, compártelo con todos tus amigos. Activa la campanita y deja tu like, que es muy importante. Y sin más, comencemos. Señores y señoras, espero que estén disfrutando de su feriado. El representante de Leo Campana no lo ve en un futuro al ecuatoriano en el Inter de Miami. Gonzalo Vargas, agente de Leo Campana, dio a conocer que para el delantero ecuatoriano, el Inter de Miami no es para toda la vida. Nosotros sabíamos que Luis Suárez ya estaba en negociación y sabíamos que era un hecho que iba a ir en junio. A mí me han llamado grandes equipos de Brasil, de los más importantes de Brasil, a preguntarme por Leo. Me ha llamado el Olimpiakos de Grecia a preguntarme por Leo. Realmente lo quieren, me preguntan cuánto es el número para que no tenga opción, me lo dieron. El Inter de Miami no es para toda la vida para Leo. El representante dice que en la actualidad es el mejor entrenamiento para Leo. ¿Por qué? Porque está rodeado de jugadores como Busquets, Jordi Alba, Luis Suárez, Leo Messi y que le ayudará muchísimo a crecer. Sin embargo, que el Inter de Miami no es para toda la vida. Que también ha recibido ofertas de grandes equipos de Brasil, del Olimpiakos de Europa. Yo creo que va inclinado por ahí. El representante no lo ve mucho más tiempo a nuestro joven delantero ecuatoriano en este equipo de la MLS. Sino que quiere que dé el salto de calidad y que lo veamos en un mejor equipo. Y ojalá que lo consiga de todo corazón. Ojalá que pueda llegar a Europa, que pueda destacar, que se convierta en el goleador que tanto necesita la selección ecuatoriana de fútbol. ¿Pero qué opinas de las declaraciones del representante de Leo Campana? Yo, más o menos, según lo que él nos está diciendo, intuyo que no lo quiere ver muchos más años en el equipo de la MLS. Y que ya lo visualiza en un reto más importante. Gente, quiero presentarles a mis amigos de One X Bed. Aquí podrás divertirte y apoyar a tu equipo preferido. Tienen un montón de bonos y promociones. Así que ingresa al link que te dejo en el comentario fijado. Importante, cuando te registres, ingresa mi código EQUA593 y duplica tu primer depósito. Adicional, obtendrás un bono de 100 dólares en tu primer registro. Gonzalo Plata, el mejor jugador del mes en Qatar. El ecuatoriano Gonzalo Plata ha sido reconocido por la primera división del fútbol de Qatar como el mejor jugador del pasado mes de diciembre. Esto debido a que la liga de ese país se toma un receso y ya vuelve a la acción este mes de febrero. Plata, durante diciembre, marcó goles y aportó con asistencias con la camiseta de su equipo, el Alsat, por lo que fue reconocido. De hecho, tuvo dos reconocimientos. Como el mejor jugador del mes de diciembre en Qatar y también estuvo en la alineación ideal del mes de diciembre. Gonzalo Plata sigue destacando con el Alsat. Sin embargo, como ya hemos hablado en videos anteriores, la intención del futbolista sería regresar al fútbol europeo. Es por esto que incluso cambió de representante. Si sigue en este nivel, despertará aún más el interés de varios equipos en Europa que le pueden abrir las puertas a Gonzalo Plata. Hasta donde sé, una de las prioridades que tiene el tricolor es regresar al fútbol de élite para que así vuelva a la selección ecuatoriana de fútbol. ¿Y tú qué opinas de todo esto? Gonzalo Plata, ¿qué debe hacer? ¿Seguir destacando en Qatar o regresar al fútbol europeo? ¿Crees que nos hace falta en la selección ecuatoriana de fútbol? Partidazo de Moisés Caicedo. Y el Chelsea remontó en Premier League. El día de hoy el Chelsea remontó en un partidazo ante el Crystal Palace, gracias a una gran participación estelar de Moisés Caicedo. El local se puso en ventaja al minuto 30 con un gol de Lerma. Aquí hay una serie de errores, pérdida de Madueque, luego Moisés Caicedo no puede llegar a cortar. Creo, creo, según lo que pude ver, hay una falta en esta jugada y que tranquilamente pudieron haber anulado el gol. Sin embargo, no fue así. Moisés Caicedo quedó manchado un poco, podríamos decirlo de cierta manera. Y golazo de Lerma, el Crystal Palace se ponía en ventaja. Pero el Chelsea no bajó los brazos y el ecuatoriano tuvo su revancha. Puso un gran pase al vacío que derivó en el primer gol de Chelsea al minuto 47. Connor Gallagher empataba el compromiso. Luego, ya en los minutos finales, gran contra de Chelsea. Un extraordinario pase de Sterling la controla de gran forma y avanza con el balón Palmer para que le dé el pase a Connor Gallagher y se mande un golazo. Doblete que ya ponía la remontada y la victoria para Chelsea. Pero como si esto no fuera suficiente, otra contra de los londinenses. Avanzaron, avanzaron, avanzaron. Gran corrida del señor Cole Palmer. Pase para Enzo Fernández y la manda a guardar. Así, el Chelsea ganó 3-1 en estos dos goles que he mencionado. Moisés Caicedo también estuvo presente. Luego, si a eso le adicionas un muy buen primer tiempo y un destacadísimo segundo tiempo. Con mucha presión, recuperación en la media, gran salida de balón. Incluso sus estadísticas lo avalan. Pases completados. 96 de 101 con un 95% de efectividad. Fue el jugador que registró más recuperaciones de balón exitosos. 8. Y más entradas exitosas. 4. ¡Qué gran partido de Moisés Caicedo! Seguimos regalones. Si usas mi código EQUA593 y sigues los pasos que te dejo en el Instagram oficial de OneXBet, entras al sorteo de una camiseta de la selección ecuatoriana de fútbol. Más bonos para jugar por tus equipos preferidos. Su Instagram aún no tiene muchos seguidores. Así que tus probabilidades de ganar aumentan. Extrañábamos esta versión de Moï, muy similar a la que la veíamos en Brighton. Y Chelsea necesita más de esto. Necesita al ecuatoriano en su mejor forma, en su mejor nivel. Ayudó y fue pieza clave para la remontada del equipo en Premier League. De esta manera puede respirar Chelsea una nueva victoria que se le complicó en un momento, pero que al final pudieron llevarse los tres puntos. Del 1 al 10, ¿qué calificación le das a Moisés Caicedo? Para mí, una de las figuras del compromiso. ¿Y qué opinas de todo esto? Sin más, nos despedimos. Espero que les haya gustado el video. Un enorme saludo y un gran abrazo. ¡Hasta luego!